De los 6 por 10 a la octava de átomos de radio que tenía, de los 6 por 10 a la octava que quedaban, la vida media de ellos pasó, y nada más me quedan 3 por 10 a la octava. Por favor, di que casi llegas a cero. Esa es la belleza de la vida media, es imposible determinar cuando llega a cero. Es como la resistencia de la telaraña donde se cuelgan los elefantes. Voy a necesitar más café. Sí, te acompaño. ¿Leonar café? Negro y fuerte como Luke Cage. Estoy muy cansada para molestarte por eso. Sí. Sheldon. No, por supuesto que no. El comité del Nobel llamará para informar a los ganadores en cualquier minuto. La única droga que requiero son las endorfinas en mi cerebro, anticipando nuestra victoria. Bueno, la anticipación no está mediada por endorfinas, tanto como por la dopamina, pero has estado despierto toda la noche, así que te lo concedo. ¿En serio? ¿Justamente cuando se calla? Oh, ¿deberíamos despertarlo? Bueno, él dijo que si se dormía nos permitía despertarlo con una bofetada. ¡Qué emoción! Un momento, ¿tú por qué vas a hacerlo? Porque yo dije primero... Eso no es suficiente, tienes que ganártelo. Oh, ¿y tú te lo ganaste? Nadie se lo ha ganado más que yo y tú lo sabes. Pero tú tienes toda la vida para golpearlo. Este momento es mío. Bien, pero no falles. No es una pelota en el aire. Puedo con esto. Espera. Cuando estés viejo, vas a querer tenerlo en video. Sí, grábalo en cámara lenta. Quiero ver cómo vibran sus mejillas. ¿Listo? Ahora. ¡Están llamando! No identificado. Debe ser el comité. Pon el altavoz. ¿Qué tal? Hola. Esta es una llamada de Suecia. ¿Son el Dr. Cooper y la Dr. Fowler? Sí. ¡Felicidades! Es mi placer informarles que ganaron el premio Nobel. Por ser unos tarados. Su acento sueco era muy convincente. ¡No! Ahora sí es. ¿Qué quieres, Jaguar? Llamamos para ver si ya sabían algo. No han llamado. Gracias por despertarse tan temprano para llamar. Son muy considerados. Tenemos dos bebés y despertamos hace una hora. ¿Ya bofetearon a Sheldon? Ya, menos cuando sepan algo. Bien, ¿ahora qué? No, tengo un juego para pasar el tiempo. Atención, estoy pensando en un número. Pista es el cubo del cubo de un primo. Hay un número infinito de probabilidades. ¿Y qué? ¿Tienes prisa? Ah, es para mí. ¿Hola? Sí, soy la Dr. Fowler. Entiendo. Ok, gracias. Ganamos. ¡Felicidades! ¡Oh, por Dios! ¡Lo logramos! Lo sé. ¿Puedes creerlo? Oh, es un buen punto. ¿Y si estoy dormido? ¡Oh, es un buen punto! ¡Ya damos el premio Nubes! ¡Oh, es un buen punto! ¡Oh, es un buen punto! ¡Oh, es un buen punto!